Muy buenos días, bienvenidos a las vocales radio, gracias por sintonizarnos a través del 106.9 FM, Altiplanía Radio, Radio Tepe Apulco, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, saludo con gusto a Saúl Ortiz en los controles, muy buenos días, Romina Zona Lascano, ¿cómo estás Romy? Buenos días. ¿Cómo estás Andrés? Muy, muy buenos días, ya muy feliz de estar con ustedes aquí en Las Vocales Radio. Muy buenos días también, Aldo Falcona, Luis Udrón, ¿cómo estás? ¿Qué tal Andrés Rom? Saúl, buen día para todos. Muy buenos días, gracias por sintonizarnos, le repito, 106.9 Altiplanía Radio, estamos haciendo desde Pachuca para toda la Altiplana y por supuesto la zona metropolitana de la capital de nuestro estado. Gracias también a quienes nos siguen en Facebook Live, ahí estamos en vivo y en directo. Todos los días a esta hora les digo dos cosas, primero abrígase bien porque hace mucho frío y también les recuerdo que Las Vocales Radio ya están al aire. Muchas gracias a usted que nos sigue en redes sociales. Muy buenos días si nos sintoniza en Facebook Live, le repito, ahí estamos. También en YouTube, la plataforma de videos más importantes del mundo. Y por supuesto, en nuestra página oficial, el portal de noticias de Las Vocales Radio, www.vocalesonline.com.mx. Gracias a usted que todos los días nos visita, que nos deja un mensaje, que nos sugiere los temas y por supuesto a quienes nos dan su opinión. Muchísimas, muchísimas gracias. Los invitamos a que continúen haciéndolo. Estamos para servirles. Muchas gracias. Y nuevamente, buen día. Buen martes 19 de enero. No es martes, es jueves. Es jueves. Es jueves. Es 19 de enero, perdón, del 2023. Aldo Falcón, redes sociales, correos electrónicos. Así es, si gustan ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de un correo electrónico en vocalesradio.line.com. En tu video nos encuentran como arroba las vocales radio. En Instagram estamos como vocales-radio. Y no olvides suscribirse a Spotify, nos encuentran como vocales radio. Muchas gracias a quienes se ponen en contacto con nosotros. Nuestros números telefónicos aquí en cabina 771-711-0848, 771-711-1069. Como todas las mañanas, también le insistimos, le rogamos, por favor, cuídese mucho, abríguese. Hace frío, Ron, y tendremos bajas temperaturas, pues por lo menos hasta marzo. Así que este asunto va para largo. Cuídese mucho y cuida a su familia, Ron. Así es, Andrés. La entrada del frente frío número 25 será que en ocasión estas bajas temperaturas esperan una masa de aire frío para el estado de Hidalgo. Si bien los estados que más se verán afectados por este frente frío 25 son los del norte de México, bueno, pues Hidalgo también presentará esta situación. Así es que abríguese bien en la medida de sus posibilidades. Ya saben, pues llénale la mano a quien más lo necesite. Es importante porque, de acuerdo al meteorológico, al pronóstico, Aldo, amanecemos a 5 grados. ¿Hoy? Así es, Andrés. De hecho, en estos momentos tenemos una temperatura de 6 grados con una sensación térmica de 4 grados. Y bueno, pues a lo largo del día el termómetro se presume llegar hasta los 23 grados. Pero amanece muy frío, amanece muy frío en la mayor parte de los estados. Abríguese bien si usted vaya a trabajo en la oficina, si está haciendo ejercicio, si me está escuchando en Tlanalapa o si usted está, por ejemplo, en Ciudad Saburgo, en Napan, abríguese bien, amanece de verdad prácticamente el ángulo. Así que esto es importante para que usted no vaya a tener problemas de salud. Y en ese mismo tenor, la vacunación, Aldo Falcón, está en pleno. Bueno, la aplicación del refuerzo anticovid en Pachuca Mineral de Reforma. Pachuca Mineral de la Reforma lleva a cabo la vacunación anticovid para personas mayores de 18 años. Estos serán en el Centro de Salud Jesús del Rosal, la Colonia Aquiles Cerdán, Colonia Buenos Aires, Cuauhtemoc, Cubitos, El Arbolito, La Raza, Rojo Gómez, Guadalupe, La Alcantarilla, Santa María Matilde, La Luz del Carmen, Santiago Tlapacoya, Piracantos, El Guismil, Unidad Médica Familia número 1, Unidad Médica Familiar 32, Bodega Orrera del Palmar, Gran Patio, Pachuca, Plaza del Valle, San Antonio, El Desmonte de la Delegación de Liste. Eso es para que corresponde a Pachuca. En tanto, para Mineral de la Reforma se llevará a cabo en la Colonia Ávila Camacho, también en Pueblo Nuevo, Salis Auxillo, La Providencia, Pachuquilla, La Calera, Asoyatla, Unidad Médica Familiar número 35, Bodega Orrera de Tulipanes. Bueno, pues ahí están, por favor, estas sedes. Se convoca a mayores de 18 años para que se apliquen el refuerzo anticorriente, ¿cierto, Rafa? Gracias. Por favor, no lo deje pasar. Cuídese, cuide a su familia. Y por supuesto, Rafa, no sé qué seguir usando cubrebocas, no posible guardar la sana distancia, porque el tema de los casos positivos de COVID, pues le decíamos ayer, insistimos, van en aumento, se habla de una séptima ola, se habla de una décima segunda semana continua, seguida, en todo el país, con casos presentes, con un crecimiento reportado o firmado, casos de COVID en todo el país. Así es, Andrés, con casos reportados de COVID y lo más preocupante también son los decesos que se están, pues, llevando a cabo por esta situación. Hay que recordar que en esta semana, en el estado de Hidalgo, en la misma semana, van 11 personas que perdieron la vida a causa de la pandemia. Así es que no es un juego, no es una situación que ya haya pasado, no hay que bajar la guardia y hay que mantener las medidas sanitarias, porque, bueno, pues este 67% de aumento por respecto al año pasado ahorita de los casos de COVID, pues es muy, muy grave. Es significativo, quiere decir que ya bajamos la guardia, que ya nos relajamos como sociedad, que, perdónenme lo que voy a decir, eh, yo sé que puede sonar grave, puede sonar fuerte, pero ya se nos quitó el miedo, ya se nos acabó el miedo. Y entonces, nos estamos confiando por estar vacunados, o porque ya me dio, no pasó nada, o no me sentí tan mal, o bueno, fueron los días, estuve medio enfermo, pero no pasó nada. No, no es el tema, no es tener miedo, no. El asunto es que, pues usted lo sabe muy bien, esta enfermedad tiene muchas cepas, para que sepamos cuál es la que nos vamos a contagiar, o que en el caso de que tenemos positivo COVID, pues vaya usted a saber cuál es la cepa, ¿no? Entonces, bueno, esa es una y la otra, pues todos los organismos son diferentes, incluso los organismos más resistentes y más fuertes tienen momentos bajos, ¿no? Sí. Entonces, imagínese esa combinación, un poquito débiles de salud, o un momento bajo, nuestro sistema inmunológico, nos contagian, puede ser que no nos vaya tan bien, así que, ¿para qué abusar? Y exactamente, uno puede ser muy sano, pero a la hora de la hora, el COVID, pues la verdad es que siempre, siempre nos sorprende. Así es que usted no se sorprende, abríguese bien, porque también esa es otra situación, ¿no? Las defensas, pues se bajan y la situación es muy complicada, así es que de verdad, cuídese mucho, cuídese mucho. Pues en temas de salud, en temas de salud, el gobernador Julio Mechaja ayer visitó el municipio de Tizaca, ¿cierto? Un municipio donde ya le voy a platicar, ya había varios festejos, ahorita le contamos eso. Pero ayer el gobernador Julio Mechaja, acompañado de varias autoridades en nuestro estado, por supuesto que la Secretaría de Salud, asistió a la comunidad de Huixilá, allá, en el municipio de Huerzo Pinto, para poner en marcha, para cortar el listón inaugural del nuevo centro de salud en este lugar. Estamos realizando una correcta administración de los recursos para poder dirigirlos hacia las necesidades más sentidas del pueblo. Este espacio se refiere, Julio Mechaja, al nuevo centro de salud que se inauguró ayer, beneficiará a los hidalguenses que durante años exigieron mejores servicios de salud. El trabajo en conjunto de los tres niveles de gobierno y de la ciudadanía, le afirma el cambio sustancial en nuestro estado, dijo el gobernador en esta inauguración. Y bueno, ayer tú nos platicabas precisamente que esta obra, pues tenía muchos, muchos años, que era una solicitud, una demanda de los vecinos de la ciudad, porque bueno, no había un centro de salud en esta zona, hoy ya cuentan con él. Hoy ya cuentan con él, así es, es un acto de justicia social, que bueno, pues está consolidando a través, pues, del impulso del gobernador Julio Mechaja, seguimos en temas de salud. El gobernador, una vez que inauguró este centro de salud en Tizayuca, se dirigió al Valle del Mesquita, al municipio de Actopan. Allí en Actopan, también encabezó un recorrido por el hospital regional, por el hospital de la zona, que por cierto, digamos, en una obra que estaba ahí detenida, que estaba pendiente y había quedado entre administraciones, si usted me permite la descripción, pero bueno, gracias al apoyo de la Secretaría de Salud y este gobierno de esta administración, bueno, pues, ayer se logró ya, pues, prácticamente, prácticamente, el anuncio de que reanudan los trabajos, ¿no? A ver, según el asunto, con entusiasmo, anunciamos la continuación de la obra del Hospital Regional de Actopan. Si usted conoce Actopan en el bulevar principal, este bulevar que une, es la carretera 85, la Mijuela Laredo, pero bueno, es un bulevar que une al municipio de Arenal, en los límites del municipio de Arenal, con el municipio de Actopan. Ahí está este hospital, estas, digamos, obras, ¿no?, porque todavía se están edificando. Y dice el gobernador, bueno, pues, anunciamos la continuación de esta obra de este hospital regional de Actopan. Gracias al trabajo coordinado con el gobierno federal, impulsamos mejoras en el servicio de salud. Acompañado de Juan Antonio Ferrer, director general del Insabi, recibimos esta edificación que se mantuvo en Obra Negra durante años y que hoy representa el cambio que debe existir en Hidalgo. Nuestra administración, dice Julio Menchaca, está comprometida en llevar los recursos del pueblo a donde el pueblo los necesita. Necesita para garantizar el bienestar de las familias hidalistas. No tenemos derecho a fallarles, insiste el gobernador Julio Menchaca, que en este recorrido que hicieron allá en Actopan, pues, está en Obra Negra, está... La parte de lo que es el primer quiso está un poco más avanzado, ¿no? Incluso ahí se colocó, o ahí se instaló, en los peores momentos de la pandemia, COVID, ahí se instaló, digamos, en otro hospital inflable, o en otro hospital temporal, o en otro hospital móvil, anti-COVID. Uno estaba en Pachuca, aquí en Ventaprieta, el otro está en la Copan, y no se lo han pasado. En Guajutla, ¿qué? En la zona de Aguasteja, sí está en el hospital, pero no se lo han estado. Pero bueno, ahí, en ese lugar, está, pues, planteado, en algún momento, un hospital regional. Ayer el gobernador Julio Menchaca recorrió el lugar, recorrió la obra, y anunció que se reanuda la construcción de este importante, y no se pone de este importante, centro hospitalario. Bueno, pues, ayer, el mandatario estatal, con temas de la salud, Aldo. Así es, de hecho, se tiene esta obra contemplada la aplicación de servicio de 30 a 60 camas. Además, se anuncia la construcción de las áreas de traumatología, ortopedia, cirugía general, urgencias, medicina general, laboratorios, entre otros, con a beneficiar a 60 mil habitantes de la región. Sí, bueno, pues, es que es importante, es que lo sabemos bien. La ciudad de Atopan es el centro nodal, económico, laboral, digamos, la puerta al barrio del hospital, ¿no? Ahí convergen lo mismo la carretera 85 de México, la de O, que también la carretera tiene, es como Jascu y Madero, como Mezquiahuala, Progreso, ¿no? Por eso, pues, de la región nacional de Tula. Entonces, bueno, pues, hay una enorme concentración de población en este lugar y por eso se hacía necesario un hospital de mayor nivel o de más envergadura, porque, bueno, ahí hay un hospital también de listo, entiendo, entiendo, entiendo en la Tufa, pero, bueno, pues, para los trabajadores, ¿no? Sí. Así que, bueno, pues, así el trabajo en materia de salud ayer gobernador. ¿Quieres decir algo, Ramón? No, 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 nada más en ese sentido, la Secretaría de Salud, Sorayda Robles, pues, calificó como histórico este arranque de la transformación en el Estado, la cual ha permitido detener la subprobación y privatización de los servicios que se han detectado en el sector. Pasaron 93 años para que pudiera vivirse una nueva historia para las islas hidalguenses. Por ello, hoy no tenemos derecho a salir. Muy bien, bueno, pues, así las declaraciones de la Secretaría de Salud en nuestro Estado. Alto Falcón, mensajes, llamadas, antes decimos el corte. Mensajes, llamadas, Tani, Roxy, dice, Buen día, solicita, hagan eco en nuestro fraccionamiento paseos de solares, ya que no tenemos, fíjate que tenemos una semana sin agua, y esto no es posible que la Universidad de Fútbol, esta no tenga, si tenga agua. Pero bueno, dice, el costo de las pipas son muy costosas, de 250 por pinaco, y solamente dura una semana, y aparte para pagar el recibo del agua que llega entre 300 a 450 por pesos. No es posible, nos comenta. También, Chelly Islas, dice, les pido, por favor, hagan mención que la falta del agua en el fraccionamiento paseos solares, ya tenemos muchos días sin agua, he hecho reporte vía WhatsApp, y pues no responden prácticamente, nos comenta. Irene Olguín, dice, que casi salga a dar la cara, ¿por qué no hay agua? nos comenta. Bueno, pues está muy preocupada la gente del fraccionamiento. Paseos solares. Paseos solares, en el municipio de... Pachucaú. Sí, Pachucaú. Bueno. Ya es mirada de la forma, ahorita... San Agustín, San Agustín, San Agustín. Bueno, pues una vez que se ha definido la incógnita, gracias a la gente de esta localidad, que nos habla, que cumplen nosotros. Hacemos un llamado a la CACIM, nos piden, nos piden que, eh, pues, les ayuden con el servicio de lavazos o de agua. Sí, está muy difícil en todos lados, ¿eh? Sí. Está muy complicado, muy complicado. Es un asunto de largo, de largo alcance. Ese es el tema, ¿no? No es un tema que... No es un problema que se vaya a desentraer. Les disolven en corto plazo, tristemente. Y bueno, pues, no, habrá que acostumbrarse, y sobre todo habrá que ser responsables con el uso de agua. Por favor. De hecho, también Fernando Hernández dice, buen día, saludos en el fraccionamiento palestina, seguimos sin agua, llevamos 20 días, ojalá nos hagan caso. Eso es en Pachuca. Sí, sí, ayer lo checábamos, ¿no? Ayer nos llamábamos, ¿no? Decimos el fraccionamiento palestina. Por favor, que así me ayúdenos, ¿no? Enviaban pipas, en todo caso, de alguna manera, para llevar la situación, para resarcir un poco el desabasto. Pues, lo que aparezca, ¿no? No sean malos, necesitan. Sí, sí, apoyo. Necesitan los vecinos tener agua. Son muchísimos días, 20 días sin agua. Es una barbaridad. Gracias a la gente de Casim, que siempre nos ayuda muchísimo. Muy bien. ¿Qué más, Alfredo? Buenos días, saludos a Rosman Lamont, desde Bello, Municipio de Tularcino. Muy buenos días a todos. Bendiciones, gracias. Pauso Javier, buen día, Vocales Radio. Gracias. Fidel Martínez, buen día a todos en cabina, que tengan un excelente día. Gracias. Lisba Aldespino, buen día, al equipo de Vocales Radio. Romy, Andrés Aldo, a todos que tengan un gran día. Saludos, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Ricardo Rubio, buen día. Romy, Andrés Aldo, excelente jueves. Gracias. Muchas gracias. Luis Fuentes, buen día, al gran equipo de Vocales Radio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a ir al corte. Para emocionar, recuerda, estamos transmitiendo en el 106.9 FM, Alti Planea Radio. Radio Tepeapulco. Estamos transmitiendo desde Pachuca para todo el altiplano, y por supuesto la zona metropolitana de la capital. Y de la vez, ayer me hablaba, me llamó un amigo Federico, y me decía, por acá, por unidad de reforma, no se escucha el 106.9. Bueno, es que hay unos lugares donde sí agarra, y otros no. Regresando del corte, les voy a dar una buena noticia, me voy a adelantar un poquito, no puedo decirles mucho, porque lo tienen que anunciar un amigo, por cierto. Porque nada más. pero, pero, www.vocalesonline.com.mx, esa es nuestra página oficial, volvemos en un momento. Síguenos en Instagram, vocales y un banco oficial. Ay, como son los heros, me mandaron mi maleta. Ok. ¿Ya has visto mi maleta? ¿Te acuerdas que te parece teleguaya, y no llega la maleta? Es nomás la mía, pero felicidades no. Ya llegó mi maleta. Ah, no, eso. Está buenísimo. Está bueno, está bueno. Para eso es su preferencia. Es que no es el cliente, todo va a aterrizar ahí. Déjate de eso. Ya, en las tiendas de maletas, en las tiendas, donde compren, porque es una, en la veliz, decían que las abuelas, una maleta, hay una, son así maletas, sin uso de acero, con plástico, hay de mucho tamaño, y dice, huevo San Juan, y tiene así, así como si fuera una caja de huevo, yo siempre ha sido la burla de caja, de tu caja de huevo San Juan, antes también, hacías una especie de maletita, con estas cositas, en un huacay. ¿En un poco? Sí. No, aquí, un pelín, ¿no? Esa campaña, ¿no? En el cuerpo, vacayos, que hagas con una burla. Sí, 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 sí. O sea, tú que subías en la central, tú, ¿sí? Siempre le habías que llevabas, no llevabas su ropa, evidentemente, llevabas comida, cosas así, pero ya, y además, son maravitas. Sí, 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 no, no, y ahora las tienen, están las Louis Vuitton, y las, ¿verdad? Y esas. ¿Habes pasado bien las Moon Black? No sé cuántas cosas. Pues, ¿qué te importa tu ropa sola? Yo, yo, yo sabía que Moon Black, yo no tenía bien un mismo día, yo sabía que las Moon Black eran plumas así, son plumas, 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 incluso a los periodistas, y eran cookies, eran cookies, ¿no? Pero ya, este, hay maletas, hay carteras, hay carteras de portafolios, es un padre, este, ¿sabes qué? Lociones, lociones, y lentes, no, pero los es la que le hagas, bueno, la más de vista va a poder hacerlas, yo lo que ya lo vi, me llamó la tienda, la verdad es que no la son de dinero, porque, no, inmediatamente se llama, yo compro 20, un plástico, este, canadá, este, esto es de la botita, ¿cómo se llamaba? Ah, si, el favor, si, vamos, de colonias, vamos, señor, si, 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 muy bien muy bien estamos de regreso en el 106.9 FM en la radio por supuesto en las vocales a través de Facebook Live gracias a quienes nos siguen también en Youtube ahí estamos en vivo y en directo en www.vocalesonline.com.mx nos escribe Don Jorge y nos dice muy buenos días a todos los buenos amigos de las vocales de radio el año pasado cambié placas de automóvil de la Ciudad de México al Estado de Hidalgo y en este año el 2023 otra vez hay que reemplazar que tengan un excelente día sí Don Jorge ya inició el cambio el cambio de placas al inicio de los primeros días del año se abrió una plataforma en internet por parte de la Secretaría de Finanzas para que usted pueda hacer un preregistro para que usted pueda identificar cuáles son los documentos que necesita hacer los pagos correspondientes si tiene alguna deuda en los derechos vehiculares y pues siempre y en la mente para ahorrar tiempo ya con todo esto cumplido con todo esto en la mano presentarse en los centros de caje hacer el pago correspondiente y recibir sus metales sus placas como usted le quiera decir a mí le dicen de alguna manera las placas y metales son las láminas sus láminas sus láminas me dicen sus láminas y este bueno se ahorra usted el tiempo sobre todo tiempo el asunto el asunto del caje físicamente comenzó el 16 de enero los reportes iniciales que tenemos de los centros de caje distribuidos a lo largo y ancho del estado es de una importante afluencia y le digo importante por no decirle multitudinaria gracias hay centros de caje que han trabajado hasta bien entrada la noche tengo entendido ampliando los horarios ampliando los horarios de servicio para atender a toda la gente que está formada y que está realizando su caje de placas en Hidalgo así que creo que la cosa va bien si al parecer ya les están dando turnos para que pueda haber una organización completa y bueno pues de manera pues digamos como más tranquila se puedan ir haciendo estos trámites que bueno pues tendríamos que al final el asunto era tratar de agilizar lo más posible para que los contribuyentes pues tuvieran los tiempos de espera más cortos posibles y desafortunadamente creo que la gran afluencia la gran respuesta de la ciudadanía de la población de los propietarios de vehículos automotores en nuestro estado pues no ha permitido tanta digamos agilidad el primer día el primer día que se dio como esta situación de retraso porque justamente pues no se esperaba esa afluencia leía yo en medios que más de dos mil personas asistieron entonces pues evidentemente no tenemos ochenta manos de ahí fue que se dio esta nueva reorganización además recuerdo otra cuestión este programa de acuerdo a lo que nos dijo el subsecretario de finanzas Guillermo Huerta en un par de entrevistas que nos ha hecho favor de darnos para las vocales aquí en esta misma cabina el programa de reemplazamiento para el año 2023 aquí en Hidalgo tendrá una vigencia de seis meses empezamos en los primeros la primera semana del 2023 y será hasta junio hasta el 30 de junio hasta el 30 de junio así que bueno hay tiempo hay oportunidad también para que usted no le quiera echar de contar un chiste pero así como el de Ojalcón ponga en corriente todo lo que tiene que ver con sus derechos vehiculares y entonces pueda realizar un trámite de caja usted me va a decir dime Roel un dato bien bien importante es que también se está pusieron en marcha una plataforma para hacer los pagos en línea y así no tengas que afirmarte al banco y perder más tiempo sin salirte de la fila digamos así es está muy fácil descargas una aplicación que está disponible para Android y para iOS y bueno pues ahí es donde puede realizar este pago de tu reemplacamiento 2023 y bueno pues hacer tu trámite pues mucho más por supuesto y sabe también que otro asunto el tema de la vehiculación de los derechos por el tema de las emisiones contaminantes de los automotores como usted sabe en los últimos meses del 2022 prácticamente el último sección del último semestre del 2022 el último semestre del 2022 tuvimos una situación totalmente anómal en cuanto al tema de la verificación en nuestro estado recuerden ustedes que una enorme polémica con las verificaciones a la ley en cuanto a la ley en cuanto a los temas de medio ambiente y esto derivó en amparos en situaciones legales por parte de los concesionarios de los centros de verificación el resultado fue que se suspendió en toda la entidad el servicio de verificación no pudimos verificar los vehículos que se lo preparan los vehículos automotores todos los que tenían vehículos durante prácticamente seis meses un poquito menos después de mucho de mucho problemas porque bueno usted lo sabe estos programas de emisiones contaminantes estos programas de cuidado del medio ambiente no son solamente locales son regionales y nosotros la habitación del estado de Hidalgo lo ubica en el centro del país en la zona yo le diría más poblada del país con la ciudad de México el estado de México con la Tlaxcala Morelos y por supuesto Hidalgo y entonces ya se imaginará usted las de problemas que había porque no podían verificarse esto que significaba los problemas al momento de cambiar de estado por todo si íbamos hacia el centro del país se hicieron ahí también algunas concesiones para de alguna manera ser menos escrita la revisión o la condición para los vehículos con placas y algo pero aún así pues el asema era que no hay verificación ¿no? salió este asunto de la verificación voluntaria pero al final no bien a bien no se ha pues esclarecido el asunto si me permiten ponerlo así ¿estás de acuerdo Aldo? lo estoy diciendo bien así es bueno pues ahora que vamos a reemplacar inicie este programa de reemplacamiento también es importante que una vez que usted reemplaque verifique verifique exactamente verifique el asunto el asunto es que de acuerdo al número de su placa de su nueva placa pues a lo mejor usted tiene que verificar en dinero o en febrero entonces yo podría entender por qué tanta ansiedad de presentarse en los santos de canja el primer día ¿no? ¿no? porque me toca verificar ya de una vez vamos a ver qué pasa vamos a ver cómo se comporta todo este sector de la población que somos propietarios de los automotores y que de una u otra manera tendríamos que hacer el cambio seguramente pronto tendremos invitados nuevamente al subsecretario Guillermo para que nos platique cómo avanza cómo avanza y cuáles son los que nos están y resolver las dudas ¿no? sí, por favor porque de repente surge así es muy bien Aldo Romina mensajes Erick Caramelo buen día con el equipo de Cali Radio también en jornadas de Renato 12 es necesario que apoyen con Pipa llevamos tres meses padeciendo del desabasto nos comenta fraccionamiento de Renato 12 dice buen día todos el problema que así este nunca ha hablado claro solo promete y algo que no pasará como ha seguido nos habla de honestidad pues ahora que digan la verdad que se cree que digan que el agua no está complicado traer el recurso una vez la gente haría para conciencia para cuidar el recurso y no solamente atacar o alojarse deberían que buscar una estrategia tal vez para manera que el día para semana suficiente presión al fraccionamiento de las colonias etcétera deberíamos también tendríamos que cuidarla y que la gente haga conciencia y nos comenta bueno pues si como bien nos dice nuestra media que nos está llamando es un tema muy particular por supuesto hay una responsabilidad de las autoridades por supuesto hay una responsabilidad de que nos consumimos el recurso hay una responsabilidad por supuesto de los administrativos hay una responsabilidad de pues muchas 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 digamos entes que están involucrados en el tema lo idóneo sería que cada quien sea lo que le corresponde ante la situación yo creo que lo conducente y para darle salida al tema y que no resulte pues operativo cuide el agua usted cuide el agua su casa no utilice el agua ahorita para la basura no parre las platitas hay que hay que cuidar mucho el agua incluso cuestiones tan básicas como la hora de lavar trastas o bañarnos dejar correr el agua pues ya ahorita es un crimen si no es momento de que se meta usted a bañar y deje que el agüita se vaya tiriando y luego cuando se meta usted le ponga alexa ponte funicular o ponte carmen yo me echo cumplir con maria no ahí canto no sé por lo menos dos actos de la ópera de Wagner en lo que me doy mi baño no es momento hay que hacer conciencia también los bañitos de tina y todas esas cosas ahorita no es no es bueno muchísimas gracias a la gente que nos saluda también Pedro Estrada dice el anuncio de continuación de la obra del hospital de Actopan es una esperanza ya que se concrete tan importante institución porque en el pasado reciente solo era un ecuador utilizado por progresas electorales nos comenta pero pues el gente del 40 vamos a hacer memoria que es que platicamos de los progresas electorales en todos los hospitales alguna vez se construyó el hospital de Simapán yo estuve en la campaña de gobernador de Miguel Osorio estuve en el centro de Simapán en la plaza central de Simapán ahí lo entrevisté al final en un acto de campaña se prometió en ese día se prometió ahí frente a la presidencia municipal en el parque central de Simapán se prometió la construcción de un hospital ¿cuántos sexenios han pasado de eso? no se pensó no ¿se acuerdan del hospital de especialidades que durante años estuvo abandonado ahí los paredones y la obra negra sobre el boulevard Felipe Ángeles que nos presumían que especialistas de los ocórumos que tan famosos en los Estados Unidos tienen por nombre John Hopkins de los centros hospitalarios son punta de lanza en el mundo en cuanto a investigación de la salud que ese tipo de especialistas había invitado aquí en Pachuca visitando las instalaciones participando de la planeación de la construcción de este centro hospitalario pues terminó terminó siendo propiedad del Instituto Mexicano del Instituto Mexicano lo tuvieron que pasar al IMSS para poderlo terminar yo creo que ese hospital que ya está funcionando no debe tener seis meses en el Instituto Mexicano cuando mucho no? más o menos no tiene un año no creo funcionando no tiene desde el COVID no bueno pues por citarle dos ejemplos de las promesas y bueno este de acto también bueno y que decimos del recién inaugurado del hospital fallido ah cierto bueno si se presentó creo que 24 horas antes de que terminara la administración y fue cancelado 24 horas después de iniciar la administración tuvo una vigencia de 48 horas 24 horas antes de que iniciara la administración Julio Menchaca se inauguró este hospital este nuevo hospital de Pachuca el hospital general de Pachuca y a las las primeras 24 horas del gobierno de Julio Menchaca se canceló por falta de condiciones con estructura hay una estructura que fácil por solo una infraestructura en salud entonces dígame si no es reditual y dígame si no es también un asunto criminal lo que hacen con el tema de la salud para obtener bienes y objetivos políticos y no solamente esas declaraciones hace un par de días las dio la secretaria de salud hablando de ese tema cuando la salud se convirtió en un negocio y en lo que se tiene que hacer ahorita para cambiar un negocio político un negocio político claro y lo que se tiene que hacer para rescatar este sector que es el más importante porque sin salud no hay nada ¿quién es el principal accionista del hospital privado más importante de Pachuca? no sé por eso ahí está la prueba lo que estamos haciendo el mejor uno buen negocio es un buen negocio político muy bien vamos al corte porque ahora sí le comento rápido la crónica de hoy en Hidalgo en su portada de combate frontal contra la corrupción en salud ¿qué te parece si vamos al corte regresando platicamos de la portada de la crónica de Hidalgo volvemos en un momento a las bocadas dice Olga Islas que por qué es radio de Pachuca si la estación está en Ciudad Sabón no pues tienes razón tiene toda la está escuchando vocales si no tienes es correctamente es cierto todavía hay casos ¿es mi celular o el internet? ¿dónde está el internet? no, ya no es por el internet ¿se ha hecho el internet? ¿lo tiene que ver? ¿cuántas das? ¿qué es lo que pasa? ¡ah, hijo! ¿qué cae? ¡ah, sí, sí! aquí estuvo el internet ¿y entonces ¿cómo le hago adentro? ¿al...? o sea, voy a ver en España Bueno, en España sí No sé si me acuerdo Uy, ahora sí ya Por favor de que Aldo nos diga ¿Está en la contra de ella? ¡No! ¡Sufra, sufra! Y hasta que Mario me dijo ¡Ay, este camión no me mueve! ¡Ah, qué gracia! ¡Gracias! 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 Si fuéramos un poquito más excidentes, si fuéramos un poquito más estritos, menos... Menos, yo no digo que inocentes, porque prácticamente nadie esté, pero digamos menos desinteresados, menos apáticos, menos distantes, y estas cosas no sucederían tan frecuentemente. Exactamente. Muy bien, ¿qué más? Saludos a todos. Humberto Arangel, buen día. En el fraccionamiento solares llevamos 15 días sin agua, nos comenta. Mariana Rivera, pedimos el apoyo para CACIN, que envíe el servicio de agua al fraccionamiento de pasos solares. Las tres secciones, llegamos desde diciembre sin agua, nos comenta. Muy bien, bueno, estábamos platicando de lo que hoy dice en materia de salud, en su portada, el diario La Crónica de Inidalgo. ¿Qué decía Aldo Falcón sobre los temas de salud? Que la cosa no está sencilla. Así es, de hecho nos dice La Crónica de Inidalgo, una nota de Rosa Gabriel Laporte. Combate frontal contra la corrupción en salud, nos dice. Lamenta Julio Menchaca que la pandemia fuera el pretexto para desviar una enorme cantidad de recursos. Híjole, pues ya se va descubriendo ese diario, ¿no? Ahí, ahí, en el asunto de la pandemia, si bien es cierto, Hidalgo fue uno de los primeros estados en relacionar a esa eventualidad, si bien es cierto, Hidalgo fue una de las primeras entidades en redireccionar sus planes y programas, incluso sus recursos para atender la contingencia, desafortunadamente no se pudo deslindar el tema de la corrupción, ¿no? Si bien la intención era buena, si es cierto que el asunto se atendió en tiempo y forma, más bien en tiempo, no se atendió en tiempo, ¿no? Y hoy surgen los excesos, hoy surgen, pues todas estas situaciones lamentabilísimas que dice uno, bueno, se gastaron muchísimo dinero y va a ir a ser 20, ¿no? Ejemplos los hay todos, ¿sabes? Ejemplos los hay todos. ¿Dónde están? Nada más les digo, no. Esas, pues, documentos base o ese proyecto que sirvió para construir esta patrilla económica, 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 ahí en la plaza, en la plaza, en los 420, ahí en la plaza. Y no porque yo esté en contra de que se haga un homenaje a las personas que tienen COVID-19, no, no yo no estoy en contra de eso. Yo en lo que estoy en contra... Es el gasto que representa. Es en los gastos que necesitas, exacto. Porque realmente, ¿quién visita ahorita ese monumento? ¿Qué representa eso? Y no se supondría que la gente que muere de COVID-19, bueno, pues es lamentabilísimo, pero es una condición distinta. O sea, si tú me hubieras justificado, si tú me hubieras dicho, hay que construir un monumento para honrar a aquellos trabajadores de salud que entregaron su vida combatiendo la pandemia, Dios te lo voy a aplaudir. Pero construir una capilla económica para honrar a las personas que no tienen COVID-19. Yo creo que fue más bien para generar simpatías y tal. Y para sacar una granita, ¿no? Y para sacar una granita, ¿no? Cada ladrillo a mil pesos, ¿no? O sea, 3 mil ladrillos, pues, ¿no? Entonces, este, ahí está. Y ahí va saliendo, ¿no? Y ahí va saliendo, y ahí va saliendo. Ese es el tema. Bueno, ¿qué más dice en la nota? Así es, de hecho, dice el objetivo. Es romper esquemas negativos y utilizar adecuaciones del dinero público en manera transparente, clara, concisa, puntual, y con ello dar resultados. Muy bien. Bueno, pues, así la nueva condición en la Secretaría de Salud, en buena medida, va en puesta arriba. Este asunto de los excesos que se vivieron en los últimos años en la Secretaría de Salud en cuanto a recursos aplicados en mayo, a ustedes, a ver qué, genera que la actual administración de la Secretaría de Salud en cuanto a problemas graves, ¿no? Imagínense usted que el primer día de trabajo, el primer día de trabajo, tenga que anunciar el cierre del Hospital General, ¿no? Clamantemente, inaugurado, un día antes, ¿no? Esto le significa un gasto muy importante, un enorme, terrible, ¿no? A los recursos a la salud administrativa. Si el segundo día, el segundo día de trabajo, se entera usted que hay un desfalto en las prestaciones de los trabajadores, cuidados, ¿no? Los recursos. Trabajadores, ajá. De la Secretaría de Salud. Y hay que responderlas, ¿no? Y hay que atenderlas. Y si el tercer día se encuentra usted con que, pues, nadie sabe dónde están las vacunas, ni nadie sabe dónde están las vecinas, con que nadie sabe dónde está nada, y que en las bodegas no hay ni cubitas, nadie está poniendo una gasa, pues, se va a complicar. Se va a complicar. De acuerdo, también, le doy otra prueba de lo que le estoy diciendo. Entonces, revise usted, de manera general, los presupuestos que se asignan para el 2023 en materia de salud administrativa. Muchos de estos presupuestos están decididos para rezar sí, ¿no? Lo que supuestamente ya debería estar trabajando, lo que ya debería estar pensando. Bueno, a ver qué pasa. Así es. Juan Juan Moreno, que tengan un excelente día, amigos de Vocales Radio. Saludos a Romy, Aldo y Andrés, desde el hermoso municipio de Casquillo, nada más. ¡Uy! Ay, sí, ni modo, ni modo, yo no puedo despedirlo, ¿verdad? Exacto. No, hombre, qué hacer. Lo que le sigue, lo que le sigue, loco, tres veces centenario siempre, Liguito, Casquillo. Muy bien, bueno. ¿Qué más, Aldo? Lili dice, buen día, seguimos sin agua en el fraccionamiento pasar solares. El problema es que reportas a Casim y te dicen que no hay ningún reporte en el lugar. Aquí les envían, nos van a varios reportes. Dicen, no es posible que vayan a la responsabilidad. Esa es su respuesta. Queremos solución al problema del fraccionamiento. Necesitamos pipas urgentemente, nos comenta. Muy bien. Vamos, vamos a ir. Ya luego, luego me dijeron que no, tasquillo, no. Bueno, pues, está bien. Todos los municipios del Estado y del Estado son muy bonitos, son muy bellos, ¿no? Todos los que empiezan con T. Vamos a ponerlo. Vale, sale. No, los que empiezan con T, esos son los mejores. Sale, sale. Ahí ustedes. De acuerdo. Muy bien. Vamos al corte. www.vocalesonline.com.mx Volvemos en un instante a verlo. Gracias. Gracias. Oye, me ganamos. No, te voy a traer eso. Lo tengo en el carro. Sí, sí. Sí, sí. Pero... Sí, sí. Es mocido. Pues, es un poquito porque ya les contaré las condiciones. Sí. Mejor los... Mejor les pido algo, vamos a comprar. Muy, muy pobre. O sea, muy... ¿De verdad? O no sé, también me dejó mal. Eso sí, estuvo chido. No tuve un momento de descanso. O sea, vamos aquí, vamos allá, vamos allá, vamos allá. También me traían eso. Cosa que está chido. Está chido, sí. Pero bueno, ya nos contarás más. Sí, quiero que me cuentes todo. Sí, ¿mejor? Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. es más que un partido perfecto. Son las muchas situaciones de un pueblo que tiene que hacer en cada proyecto de negocio. Los turistas tenemos una gran manera de gobernarse y avanzados y de gran manera. Oye, el partido de nuestros abuelos, de nuestros padres y nosotros mismos, convoca a todas y a todos a respaldarnos. Porque tenemos una experiencia para que tú saques de tu familia. Que viva el principio. Claro que te amo con todo mi corazón, hombre. ¿Cómo no los voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no los voy a querer? La policía violeta. Este cuerpo de seguridad está entrenado y capacitado para la atención por pena y profesional a mujeres, adolescentes y niñas para garantizar su defensa en caso de que se encuentren en una situación de riesgo. Policía violeta. Primero, mi seguridad. Primero, el pueblo. Listo. Matrimonios efectivos. Ya viene febrero Con razón tanto amor Con razón tanto cariño Pero pues bueno Lo que le dije No, no tienes razón tú Hoy es 19 Bañada 20 Pues si ya vamos prácticamente Una semana de enero En 3 semanas es 14 de febrero Así que si vas a los matrimonios Conectivos ya debes de estar entregando tus papel Muy bien Ya estamos de regreso en las vocales Gracias a todos ustedes por sintonizarnos A través del 106.9 FM Altiplanea Radio Para que sea más genérico Radio Radio Pepe Apulco Radio Altiplanea Como le quiera decir Gracias Estamos transmitiendo desde Pachuca Para el Altiplanea Y también de la capital de Hidalgo Buenos días si nos acaba de sintonizar Y también si nos sigue en Facebook Live Allí estamos Gracias Muy buenos días Saludo a toda la gente que nos escribe Que nos llama Muchísimas, muchísimas gracias Gracias Nos escriben también del programa de reemplazamiento Y les recomiendo la página de internet De la Secretaría de Finanzas Hay una página que es profeso Especializada Para resolver dudas Ahí usted podrá Ingresa Ingresa sus datos Y le van a dar información de Por ejemplo si debe tenencias Si el vehículo está No Hay que regularizar el vehículo Para reemplacarlos Esto no es Así es Y bueno Le recomiendo Para que no de vueltas Para que no Este Se confunda En esa página Le van a resolver Estas Está muy sencillo Le lleva de la mano Y uno puede adelantar el trámite Puede hacer su pago en internet Y puede presentar Todos los documentos Para que ya Solamente Vaya usted al centro de caje Única Y exclusivamente La que va a ser En granja Las anteriores Le dan las nuevas Y listo Algo vuelvo El área telefónica Milton Cortés Milton Cortés ¿Cómo estás? Compañero reportado De la zona metropolitana De Pachuca ¿Cómo estás? Milton Buen día ¿Qué tal? Nos viene dando Un gusto Canudarles Y bueno Fíjate que A petición De nuestro amigo Alta para el pueblo Tengo la siguiente Información Ya están listos Los ayuntamientos De manera específica Los sistemas Disfunctuales En la preparación De los Interes La reanudación De los Maximales Colectivos Gratuitos 2023 Con esta nueva Estapa Recordemos Que en los años Anteriores Estas celebraciones Se realizaron De manera Vistual Como consecuencia De las restricciones Obligadas Por la pandemia De 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 manera Presencial Y como consecuencia De la pandemia Algunas agrupaciones Sociales Armas movidas Entre las restricciones Entonces Bueno La intención De fortalecer La unión familiar Fortalecer El objetivo Primordial Que se tiene Al unirse En matrimonios Así que bueno Pues ya Está esta Convocatoria De parte De los ayuntamientos Para realizar Los tenentes Matrimoniales En el marco También De las celebraciones Del caso Terezo En el caso Específico De Pachucandre Los tenentes Matrimoniales Serán Por ahí De las 10 De la mañana En el parque Hidalgo De Pachuca Las partes Para Los interesados En matrimonios En los distintos Municipios Bueno Porque Las pueden Encontrar En sus páginas Oficiales En sus redes sociales Así que bueno Pues de que ahí está Ya la información Para quienes busquen Unirse en matrimonio Y celebrar El próximo Terezo en Valentín Ya pueden ir Reuniendo Todos sus documentos Y acudir A los mismos Muchos palos Al paciente Municipal Hacer la entrega De su documentación Y bueno Ser partícipe De esta Reanudación De los matrimonios Colectivos 2023 Bueno pues Yo te agradezco Muchísimo Milton Atendiendo La solicitud Expresa De Aldo Falcón Se abre ya La convocatoria Para aquellas personas Que quieran Participar En los matrimonios Colectivos Gratuitos Que la mayoría De los municipios Me parece que son Casi los 84 Los que Hacen esta convocatoria Para el 14 de febrero Como bien dices Después de Los años De la pandemia Se habían suspendido Estas ceremonias Pero Este 2023 Se reanudarán Se abre La convocatoria Para la entrega De documentos Para por supuesto La revisión De los mismos También Está el tema De los análisis Hay que presentar Análisis Finenciales Y por supuesto Este tema Que me parece Muy importante Este curso Taller De Pues Prematrimonial Con el que Hay que cumplir Para obtener La licencia Está interesante Por favor Ahí te voy a encargar Siguiendo la misma Línea La misma inteligencia Que manejan ustedes Este No No Permitas que Aldo Facón Se lo brinque Que cumpla Con las horas Que tiene que cumplir En el taller De Este taller Prematrimonial Milton Sí En este Taller No se lo pongan Muy nerviosos Al momento De ser parte De este taller Y bueno Lo importante De realizar Donde Si de acuerdo Lo que han Promovido Los propios Promotores De este taller Que son En este caso Los sistemas Y Bueno pues Este Dar a conocer Y darles Un contexto A quienes buscan En este matrimonio De lo que Será Su vida En unión familiar En el tema Económico En el tema De convivencia Diaria Psicológica Tener mayor Un panorama Mucho más amplio En torno A lo que Será su nueva vida Y de ahí Partir Para consolidar Enlaces matrimoniales Mucho más sólidos También bueno Han señalado La importancia De cumplir Con este requisito Prácticamente Como lo que Este es En los 84 Municipios Y la intención Primordial De ello Pues es En el tema Que la estadística De divorcio De estadística También De violencia Intrafamiliar Bueno Se pueda reducir Al mínimo Por medio De este Curso Prematrimonial Y está siendo Rápidamente Obligatorio Previo A estos Tenazes matrimoniales Gratis En el municipio No, que bueno Que bueno Que los ayuntamientos Se preocupan Que además Por supuesto Del tema De regularizar Su situación Para el tema Los temas Ahí también Son importantes Los temas legales En cuanto al matrimonio Bueno pues No está de más Este curso Que abre un panorama Seguramente Para muchos Desconocidos Respecto a lo que Significa Pues entrarle Entrarle Al tema Entrarle a San Juan Bailando A entrarle A eso De un matrimonio Bueno Pues vamos Estamos pendientes Pachuca Anuncia ya Este Este programa Matrimonios Colectivos El próximo 14 De febrero Este Tengo entendido Que los principios Lo hacen Este Vamos Vamos a ver Cuál es la La respuesta A la convocatoria A ver Cómo viene Este 20 20-23 Milton En el tema Del amor ¿No? Sí El efecto De vamos Estamos pendientes De las Telefacciones Tanto en Pachuca Además para el día 14 Como en el resto De los municipios Que también Oscila por ahí El 3 14 La realización De las ceremonias Y bueno Vamos a estar Muy pendientes De todas Estas Telefacciones Y pues aquí Ya el día Que me voy Llegando Pues ya les doy Identificación Para Gracias Gracias Me están escribiendo Milton Que también va a haber Enlaces matrimoniales En el 14 De los En Tolcayuca Vamos a estar Muy pendientes A ver A ver Cómo se pone La cosa Por allá Para ver Donde hay más amor En Pachuca En Tolcay ¿No? Dos municipios Confirmados Personalmente Voy a A checar Ese asunto Mi querido Milton Muchísimas gracias Amigo Buen día Gracias Muy buenos días Nos vamos Gracias a todos Ustedes Gracias Aldo Gracias Saúl Les iba yo Contar Sobre las Estaciones De radio Que se van A recuperar Pero Les conto Mañana Les conto Mañana www.vocalesonline.com Esa es nuestra página oficial Gracias a quienes nos siguen De Facebook Live Y en todas nuestras redes sociales Saúl Ortiz En los controles Buen día Aldo Faltón Buen día Por favor Pueden decirlo Romy Se tuvo que ir un poquito antes También muchas gracias Romy Buen día Y yo le digo Como todas las mañanas Que por el día de hoy Las vocales radio Se van del aire Mañana Tenemos más vocales Escuchemos 7.30 de la mañana